Te encontré en mi soledad cuando todos ya habían ido Cuando me sentía perdido y me alejé Yo te encontré cuando ya perdí a la fe Te encontré allí en mi puerta y yo no me daba cuenta Estuviste siempre aquí, me amaste siempre así Todo un Dios eterno y grande lo dio todo por mí Y hoy te puedo decir, tuya es la honra, el poder y el honor El cielo y la tierra cantan, no hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, mi Dios Como el ciervo brama por las aguas, así suspira y clama por ti mi alma Y no se cansa de adorarte, solo quiere amarte y agradarte y encontrarte Como te encontré aquel día en que te di mi vida y me prometí no alejarme más Conocerte más, buscarte más y ya nunca, nunca olvidar que me amaste siempre así Todo un Dios eterno y grande lo dio todo por mí Y hoy te puedo decir, tuya es la honra, el poder y el honor El cielo y la tierra cantan, no hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, mi Dios Tuya es la honra, el poder y el honor El cielo y la tierra cantan, no hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, mi Dios Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, tú eres el Rey Tuyo es el Rey Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, tú eres el Rey Tuyo es el Rey Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, tú eres el Rey Tuyo es el Rey, tuya la gloria, tú eres el Rey Tuyo es la honra, el poder y el honor El cielo y la tierra cantan, no hay nadie como tú, Señor No hay nadie como tú, mi Dios Tuyo es el reino, tuyo el reino, tú eres el Rey Tuyo es el reino, tuya la gloria, yo soy el Rey Mi Dios